Nuestra selección mayor regresa a la cancha. Una nueva era para nuestro onceno. Partido Internacional Fecha FIFA. Panamá-Costa Rica. 31 de marzo, 8 de la noche. Puertas abiertas desde las 5 de la tarde. Estadio Rommel Fernández. Boletos a la venta en farmacias Metro. El pago a través de Ticket Plus. Adquiere también tu boleto de estacionamiento. Asiste al estadio. Apoyemos a la selección. Porque todos somos Panamá. FEPA Food. FEPA Food.